Música Hoy estamos en el evento de Exotics en el Fialic Convention Center Un show especializado en autos de altas prestaciones, autos exóticos Que usualmente no encontraríamos en las calles de Panamá Encontramos lo mejor de los fabricantes de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos e Italia Espero que lo disfruten Música Esto es un evento nuevo, primera vez que se hace en Panamá un evento de estas características Donde en un solo lugar podemos ver la cantidad de vehículos super deportivos de primer nivel a nivel mundial Estos autos que trae Exotics a Panamá son autos que son una novedad en cualquier parte del mundo En cualquier ciudad del mundo son una novedad Bien, un saludo muy especial a los amigos de Cero Kilómetros Una revista especializada en el tema automotriz Hola, un saludo a todos los amigos de la revista Cero Kilómetros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!